Muy bien amigos, el día de hoy no era menos, hemos llegado hasta esta mini costanera que está en el MAC, el Museo de Arte Contemporáneo, que se está realizando el día de hoy, bueno te lo comento al tiro, Cuatro Reinos, una colección de la CSU, donde habrá pintura, escultura, mucho de más, si quieres saber que personajes llegaron, que ocurre a mi espalda, todo pasando, mira este informe. Los invitamos a que vengan a la exposición que dialoga y genera cruces relacionados con el tema de lo natural, lo vegetal, lo orgánico, lo humano, lo inhumano, lo monstruoso. Están cordialmente invitados a que vengan a la exposición y va a estar durante todo el verano. Para nosotros como empresa es un orgullo poder estar aquí en el museo trayendo esta exposición, agradecerle a Hernán Miranda, su director, por la invitación. Y ojalá tanto la población de turistas como la población propia que tiene la ciudad puedan disfrutar de esta muestra que la hemos traído con harto trabajo y cariño también. Porque es una colección importante en el país de artistas chilenos, por un lado, y por otro lado tiene una connotación simbólica. Representan una institución, una empresa que tiene que ver con la cerveza. Nosotros estamos en una ex cervecería que hemos transformado en un museo. Y nos deja ser interesante, además, en los años 50, esta ex cervecería ambante se llamó después CSU. Ustedes son muy jóvenes, no saben esa historia y yo se las quiero recordar. Bueno amigos, y haciendo este tour por el cuarto reino colección de las CSU 25 piezas, donde habían pintura, escultura y demáses acá. Recuerden que hasta el 15 de marzo estará abierto para toda la comunidad, para que puedan venir a ver toda esta cultura. Para mayor información no te olvides de ingresar a www.masesretorno.cl y escucharnos a través de la 102.9 Radio X, de lunes a viernes, de 12 a 3 de la tarde. Nos vemos hasta acá. ¡Chao! ¡Gracias!